Muy buenas a todos, seguimos aquí con un poquito de Core Keeper A ver, tenemos al perrete, ya tengo el otro huevo para eclosionar Así que lo que vamos a hacer nada más empezar es quitar este Madre mía, en cuanto agarre un poquito la base va a quedar esto Pero genial, genial, vale Y de momento lo vamos a meter aquí He estado avanzando un poco y tengo ya bastantes materiales Aquí dejamos el otro huevo, ¿verdad? Sí, 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 sí Vamos a poner aquí el otro huevito Venga, ahí con calma Por cierto, esta pantalla es gris Y va bajando poquito a poco Y así sabes más o menos lo que le queda Bien, detallitos aparte Tengo una llave que he estado, pues, me han dado por ahí random La ponemos, abrimos el cofre ¿Y qué nos dan? Vale, para vender Galletas de los perros, partes, esto Y esto, que por cierto, estos anillos son para minar Te dan un 14% más de daño para minar Y tengo dos del tirón ya Me he puesto dos ahí, todo guapo Vale, pues aquí joyería Joyería y cosas para vender Y vamos a ir separando así cosillas Ya tengo esto Ah, esto Me lo quedo, que lo voy a necesitar Esto Esto Ahora os explico de dónde lo he sacado Porque tengo otro aquí Madre mía Igual que esta figurita Esta figurita son Los cabelins Son los de las cuevas estas de aquí Estos que sacamos aquí Que estaban donde los gusanos Eh, los que están aquí, ¿vale? Pues matándolos Te dan esta lanza Que por cierto, esta lanza está Opi Luego os la enseño Una auténtica locura A ver, por un lado Cosas fáciles que he estado haciendo Que no tienen mucha historia He estado ampliando Todo esto de aquí un poquito más ¿Vale? Está como más cuadradito Me mola porque cada vez que pisas un bioma Te cambia todos los soniditos Y este es como Muy tranquilo Muy relajadito Está bien, está bien Y bueno, pues Eh, aquí está un poquito la cosa calmada He estado recogiendo Cosillas Y ahí estamos El perrete El perrete El perrete le tengo ya A nivel Dos Creo Nivel tres Nivel tres Entonces Tenemos que La intimidación Para alargar los stuns Eh, 10% más De provocar el stun O el 7% De posibilidad De que haga un ataque triple Te dices A ver, un ataque triple Prolongar los stuns Y... Uf Es que hay tantas combinaciones, gente Bueno, de momento Si yo subo un punto aquí 7% más de que haga un ataque triple Venga Perrete Muerte triple Bien Teníamos por aquí los cristales Que los he recogido Y teníamos para hacer un montón de cristales Que yo me imagino Vale Este se puede pintar Este es el muro Vale Que haremos cositas con cristal Vale Eh, 164 de cristal He dejado haciendo Primero comida Buenísima He dejado Mira 49 de timbar Que he estado recogiéndolos 53 de estos Los tringamos de aquí Y... Y vamos a ver Porque podemos hacer cositas Ya podemos hacer cositas En primer lugar Esto Ya me los quito Porque vamos a comprar Este Este Y este Espada no hay Hay que hacer el yunque A ver, ¿cuántos tengo? 46 Vale Entonces Vamos por partes Porque aquí se vienen muchas cosas Se vienen muchas novedades Tenemos Con madera y fibra La música La caja de música Madre mía Tengo que hacer ya salas Y ir implementando Porque No, no me da No me da para todo esto La música Ojo con la música Porque esto es nuevo A ver cómo funciona Tenemos el El arpa Tenemos el chelo Tenemos la flauta Tenemos el piano El pequeño piano Pero bueno El estandarte de música No, el estandarte Donde se ponen las partituras No entiendo que es La batería Y aquí tenemos Partituras ¿No? Ojo, ojo, ojo Y se hace todo con fibra O sea que podemos hacerlo Fibra A ver, Timbar Copper Wood Fibra Con fibra Esto podemos hacerlo prácticamente todo Podemos hacer una sala Específica para la música Pero bueno De momento no nos adentramos en eso Vamos a hacer un pequeño Standby A ver Tenemos Vamos a ponerlo aquí Que quiero controlar bien Para no gastar más de la cuenta ¿Vale? A ver Tenemos por aquí Esto era para cocinar Por aquí teníamos Que necesito cuatro de wool Para hacer Lo sé La tejedora Los Cuatro Cuatro de lana Que sería Déjate ahí, hombre Cuatro de lana A ver Con cuatro de lana Nos hacemos el cacharrillo este Yo de momento Lo estoy poniendo aquí Pero ya os digo A ver Con lana Vale Nos ponen lo de la alfombra Almohada Vale ¿Qué es esto? Eh Corona de flores Ojito, eh Vestido Sombrero Chaque Como una especie De Para ir bien Un traje, ¿no? Para ir bien Bien vestidito Durabilidad 100 de 100 Para una cena Domando Para una cena romántica Dice Pero bueno Esto, a ver Realmente Si tú te vas A ver Aquí te dice Máximo de vida Máximo de armadura ¿No? Te va mejorando Y esto es simplemente estético Por lo que veo No te da nada Simplemente es Por estética Dices Hoy toca cocinar Y te pones lo del chef Que es este traje del chef O vamos a dar un paseo Y te pones esto Tengo que comprobar A ver si es skin Esta puedo hacerla Fibra Y... Pero no lo voy a hacer De momento no lo voy a hacer No Probaremos también Lo probaremos A ver Más cosas que tengamos Por aquí Eh... Automoción La tabla de automoción Esto me interesa Esto me interesa Gente Vamos a ver La tabla de automoción Vale Uh... Aquí hay una cosa nueva Vale Teníamos lo que son Las cintas transportadoras Teníamos los brazos de grúa Tenemos el... El... El regador automático Tenemos el... 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 Iba a decir ladrillo ¿Cómo se llama esto? Bueno El... El drill No me sale en español A... Bueno Lo que te hace Que cojas y piques más rápido Como un martillo automático Más rápido Es que no me sale La traducción ahora Gente Y el crude drill Ah vale Dijéramos que este es el baratito Y este es el caro El bueno Ah bueno Es que te lo han metido Con Scarlet Bar Ojito Claro Al hacer estos Vale Como es un pico Un pico de minar Pero automático Vale Y... 30 de min Y 60 Claro Es el doble Bueno Pues al principio Podemos hacer de esto Mucho más rápido Y luego ya en un futuro Consiguiremos esto Cuando estemos con el tema Del agua y demás Antes del agua Creo que era esto Bueno no me acuerdo Ya lo iremos viendo Poquito a poco Vale Entonces tenemos por eso Gestionado Vale De hecho lo del drill Lo haremos automático Que eso está bastante bien Ya hemos hecho esto Esto es suelo Y tal Esto ya lo teníamos Alchemistable Que es Bueno Alchemist es A ver 8 de slime Esto era para las pociones ¿No? 8 de slime También la sacamos Le echamos un vistacillo Y así vamos recordando Y así vamos recordando Todo un poquito Lo voy a poner aquí Vale Para las pociones de cura Perfecto Es slime Y headberry Slime Y el arma Meat Vale Que esto es poción De vida Te da vida Y 5 segundos de cooldown Para poder utilizarlo Esto te da Daño a melee Durante 30 segundos Armadura Las bombas Ah Y las paredes explosivas Se pueden hacer Escúchame ¿Se pueden hacer Paredes explosivas? ¿Nos podemos cargar A un boss Poniéndole Paredes explosivas? Que esto quita mucho ¿Eh? 111 Ojito ¿Eh? Ojito Que se pueden hacer cositas Bueno, 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 bueno Estas herramientas Las voy a cascar Eso es Y que nos den trocitos de partes Que nos vienen siempre muy bien Cazabichos ¿Y cuánto es el yunque? 8 Vale, bueno Esto sí me da Vale, pues Hacemos lo del cachabichos Esto lo dejamos tal que así Ahora los bichos Se pueden cazar De hecho los gusanillos Esto Y los escarabajos ¿No? Escarabajo Gusanos Que esto Ahora tiene dos funciones Una era de coleccionar Y pero es que ahora Le han dado un uso Cosa que está bastante bien ¿Esto necesita energía? No, no Vale Entonces Le he visto como el suelo rojo Y me ha estallado Y entonces ¿Qué tenemos más por aquí? Bueno, nos quedarían a hacer Este Este Y un poquito más Y la caña de pescar Que también la vamos a cambiar Vale, la caña de pescar Esta la voy a guardar ¿Por el qué dirán? Vale Bueno, pues en principio Tenemos hecho el siguiente tier A falta de coger Iron Y claro Todo esto me ocupa hueco ¿Verdad? Sí Estás aquí cogiendo Purrelilla Pues si esto te ocupa hueco Muy bien Algo más que podamos hacer Así que digas Hazlo ya No, no Vale, aquí no lo vimos Pero vamos Lo pasé por alto Que fue Pues bueno Una mesilla Un espejo Mágico Que Bueno, dice que es posible Cambiar tu apariencia Al verlo Decoración de antorchas Decoración Para plantas Esto es un cuadro Que se puede pintar Y te salen tipos de cuadro Y el calendario Bien Y esto pues ya lo vimos Esto sí que lo vimos Así que perfecto Bueno y por último Y no es importante Vamos a sacar El nuevo De estos ¿No? ¿Qué pasa? ¿No tenemos de esto? ¿O qué? Este Si no recuerdo mal Igual que el otro Se puede ir cambiando Con lo cual Esto significa Que este lo puedo guardar Eso es Donde guardé el primero Aquí, ¿verdad? Sí Por aquí Como repito Muchas veces Ya reorganizaremos Vale Pues tú ponte Aquí Perfecto Vale Y lo siguiente es La de oro Que es con Timbar Copper Pero bueno Es que escucha que Mira amigos Ha llegado el momento Yo creo que ya podemos empezar A hacer un pequeño contacto Con los bosses Es verdad A ver Lo tengo todo Desparramado Y tengo que empezar A hacer salas Pues en el suelo Y cosas de esas Pero me falta Un poquito de materiales Para poder empezar A automatizar Una serie de cosillas Así que lo que vamos Oye Yo esto puedo ir Recogiendo Según vaya por el camino Que me va a venir muy bien Pues eso Lo que decía Que me quedan Un par de cosillas Para poder ir automatizando Así que Cuando tengamos las cosas Empezamos a hacer cosas automáticas De momento A poner el boss Vale Puentecito hecho Que luego lo mismo Lo revienta Pero bueno A ver Al final me he hecho La espada de Tines War Ah y por cierto Vamos a ponernos A ver El hacha Lo quitamos Yo creo que la azada Ahora la podemos quitar Y ponernos esto así Esto Que no lo he enseñado Ataque normal Ataque normal Que fijaos que rápido es Quita 81,97 Con un 2,5 Bueno 2,5 De velocidad De ataque 4% De crítico Cuidado aquí Cuidado aquí Porque luego tiene El botón Derecho Que cargas Y hace eso Pero es que eso Hace daño A todo lo que pille Si hay 4 enemigos Hace Destroza A los 4 enemigos Vale De hecho Vamos a hacer una prueba 211 Ataca Ataca Y que si Ahí estamos Madre mía Lo que quita la lanza Ojo Vale Me acabas De reventar Todo el puente Vale Vámonos Venga Que empiece el combate Va Tananananananananananananananananana Para poder esquivar El das esta La plumita Nos viene muy bien Vale Vamos sobraísimos Eh Pero vamos a quitar Volumen por aquí Ojo Ojo Me estoy A ver Como voy muy tranquilo Toma Espera Voy muy tranquilo Pero no tengo que fallar Eh Vale Venga Vamos Calma 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 Vale Ahora se va a poner Muy tenso ¿Le podemos dar con el arco? Uy Además es que el arco A ver Me queda aquí atascado El arco Como se pone tontorrón Perrete ¿Cómo vas con las cosas? ¿Ya está? ¿Explota? ¿No explota? ¿Cómo ha explotado loco? Es verdad Y tenemos al primer pibito Se me olvidaba ya Eh No ¿Me lo puedo cargar? Me puedo cargar Al Menda A ver Antiguamente El Menda este Curiousus Eh A ver Este Limpia un poquito Por favor Gracias Este hombre Se supone Que va a tu base De hecho Eso es Con esto Vale Con esto No Con esto Con esto Sí Con esto Lo ponemos en casa Ya me lío Gente Esto lo pones en casa En una habitación cerrada Y le pones una camita Y el hombre es para ti Para toda la vida Esto lo tenemos que poner En el centro Y esto pues lo recogemos ¿Qué nos ha dado? ¡Uh! Melted Cristal Click Click Ignore A ver 7% probabilidad De De evadir Y si llevas 2 Un 13% Más de rango De daño Un 13 con 1 de daño O sea Que yo Yo golpeo aquí Y te pego en tu casa Para que lo sepas Vale Pues ya está Pues si tampoco hay Mucho más historia Y luego lo que te pone Del slime Bla, 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 bla Lo que es cruzar Sin mirar Vale Vale Espérate Que volvemos a la carga No, 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 no Ahora soy yo El que ataca Mira, mira Uf, ya ves Vaya combinación Tanaka Ataca Eh Toma Madre mía tú Tanaka y yo Uno para uno Sin camiseta Ya ves como caen Con este arma Tú como caen Con este arma Bueno amigos Pues hemos llegado a casa Ya está He repartido un poquito Ahí Vamos a comer Vamos a comerlo un poquito ¿No? He comido un poquito Ahí hombre Que te suba la vida Esas cosas Vale Tenemos nuestras cositas Tenemos el cofre por un lado Nuestra lápida Esto Y esto Vamos a empezar por el principio Este, este es la babosilla ¿No? Este, este Vale Pum, pum, pum Y desbloqueamos Las tres primeras cosas Que podemos hacer En primer lugar es Para descubrir El escane Donde está El gusano Para descubrir Donde está El heave mother Vale El gusano Y Y Y el gusano O sea El gusano corretón El segundo boy Y el tercero Ya está Y luego tenemos La espada Top flama 78, 94 Bueno Bueno Copper Team Y 15 slime Podríamos hacerlo No sé si tengo suficiente Team Pero podríamos hacerlo Esto va a melee Es una espada pequeña Que va a melee Es rápida Pum, pum, pum Y Relentiza A quien golpea Que esto para el gusano Por ejemplo Viene bastante bien Bueno En fin Eso por un lado Vale Tenemos 14 de fibra Así que ya podemos hacer La cabeza por un lado El pechote por otro Y que nos falta 5 de timbar ¿En serio nos ha faltado 5? Vaya hombre Nos ha faltado 1 Gente 1 En serio Bueno No pasa nada ¿Qué cambiamos? Cabeza y pecho ¿No? Pues venga Cabeza y pecho Y lo metemos por ahí Habrá que hacer otro muñequito ¿No? A ver quieto ahí Ahí Perfecto Y le vamos a ir poniendo esto Ahí lo vamos vistiendo Lo vamos vistiendo Todo eso lo trasladaremos ya luego En un momentito Me he marcado una sala Con las paredes del medu Del nuevo bioma De los animalillos Estos de aquí Le hemos puesto Un suelito de madera Que ha quedado Estupendísimo Y lo que vamos a hacer ahora Es Porque por cierto Estas son pintables No Bueno Lo que quiero hacer ahora Es que con el cristal Y así ya probamos El tema del cristal Si esto era simplemente Para hacer este La mesa de cristal A ver Teníamos Paredes de cristal Vale 20 paredes de cristal Eh No No te vayas No te vayas Ventana de cristal Cristal que se puede pintar Puente de cristal Ay Puente de cristal Que guapo Un puente de cristal Vale Puente de cristal De momento No nos hace falta Lo que sí que es verdad Que Muros de cristal tenemos Y ahora pues Claro Esto es suelo de cristal Uf Es que hacer un suelo de cristal Y hacer un suelo de cristal Encima del agua Ojo eh Ojo Se vienen cosas Pero si yo planto aquí uno Es que fijaros No se ve la diferencia Y si yo planto este Ah Uno es más gordo Y otro es más fino Vale 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 O sea Uno es muy finito Y este es Mucho más gordo A ver si Si me pongo aquí Vale Es que no se ve tú No sé si le golpeo a la pared ¿Golpeo al suelo? ¿Dónde golpeo? A ver Cómete algo Pon esto aquí Y este rompelo Y este también Ah Que lo veáis vosotros Pues eso Vale Me ha gustado este retoque Que acabo de hacer Poner el doble pared Que se vea anchita y tal Pero que se vea bien Y aquí seguramente haga lo mismo Bien Ya tenemos la salita preparada Entonces ¿Qué necesitamos? Necesitamos una camita A... Es verdad Ahora se puede poner Oh Oh Podemos poner la camita Ahí ahora Oh Oh Anda mira Acarizando el perrete Vale Pues hemos puesto la cama Yo creo que A modo decorativo No haría falta tampoco Ponerle nada más De momento Y... Ah sí Claro Lo más importante gente Esto No Esto Esto para que venga Ahí Míralo Ahora es instantáneo Antes tienes que alejarte Y no sé qué Ahora es insta Perfecto 375 Y me... Y me pones un huevito No sé si llegaré a 375 De hecho tenemos ahí un huevito 185 Tenemos 206 Cuesta 375 Pues no me da No me da gente Tierra que si no se nos escapa Y tenemos el huevo ahí todavía Madre mía La siguiente pet Vale Pues dicho todo esto gente Yo creo que vamos a dejar ya por el día de hoy Me quedo yo cazando gusarapos Y en el próximo día Voy a intentar tener Eh... Suficiente Team Ore O hierro Llámalo como quieras Para poder Hacer cosas automáticas Y avanzar así un poquito En coger materiales Y demás Lo que nos vaya permitiendo el juego Y avanzaremos un poquito Para hacer el segundo boss Y ampliar a coger cosillas Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao